¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby y estamos aquí en un nuevo video más para el canal y el día de hoy les traigo dos batallas de Clash Royale que la verdad es que están bastante emocionantes bueno, más que nada porque los jugadores ya tienen el Mago de Hielo, esta carta legendaria que recién sacaron en la última actualización y bueno, es interesante ver como yo con tropas un poquito más sencillas pues les logro ganar aquí como podemos ver el jugador empieza tirando un cañón de nivel 7, un cañón bastante alto aunque no le veo bastante utilidad al cañón la verdad porque con un dragón, recordemos que el cañón no ataca al aire entonces con un dragón es más que suficiente, además de que yo llevo muchas más tropas vemos ahí que no dispara, no lo puso en un rango muy bueno, entonces vemos que ya me tira la horda de esbirros le suelto las flechas, aquí me tira un rayo bastante mal tirado ese rayo porque no alcanzó a agarrar casi ninguna de mis tropas entonces vemos que yo le tiro los bárbaros, los duendes, el ejército de esqueletos, ahí me tira un cañón y ese es el problema, se gasta el elixir de una manera muy tonta por así decirlo porque pudo haber tirado alguna otra tropa para distraerla pero tirando las tropas un poquito mejor hubiera podido distraer mayor cantidad de tiempo a mis tropas aquí vemos que tira su mago de hielo pero de igual manera recordemos que el mago de hielo no hace tanto daño sí que como que ralentiza las tropas enemigas pero yo creo que es más útil contra unidades más grandes contra unidades pequeñas no lo recomiendo la verdad aquí vemos que su mago sigue avanzando pero pues ya no tarda nada en morir del lado izquierdo ya empieza siendo la típica estrategia que la verdad me molesta mucho de que esperan a que ataques de un lado para atacarte del lado contrario pero aún así vemos que no le funcionó yo estaba guardando mi ejército de esqueletos más que nada porque sabía que en cualquier momento iba a soltar un ataque fuerte y vemos que se centra mucho en el lado izquierdo en no dejar pasar a esos esqueletos y del lado derecho pues que no tenía ya la torre pues ya no puede cubrir bien su torre central y pues acabo por sacarle las tres coronas vamos a ver la segunda y última batalla para que la vean el oponente ya estaba un poquito más cargadito de tropas ven que tiene ya los bárbaros a nivel 7 tiene el peca a nivel 3 tiene el mago legendario el príncipe o sea es honestamente una barbaridad de elixir lo que le pide este ejército pero bueno cada quien no pero aún así yo creo que se debe de tener un mazo un poquito más balanceado entre tropas de alto costo y bajo costo para que en cualquier momento si te llegan a hacer un ataque no sé con alguna otra tropa grande pues puedas pararlo con pequeñas unidades recordemos que las tropas grandes se contrarrestan con pequeñas unidades aquí vemos que empieza soltándome el peca y yo le suelto mi ejército de esqueletos para intentar acabar con el pero el jugador muy inteligente pues me tira las flechas ahí muy bien por ese jugador y vemos que el peca la verdad es que este peca tiene demasiada demasiada vida el problema es que es muy lento entonces pues es muy difícil que llegue hasta la torre enemiga pero vemos aquí que si llega mi torre enemiga llega en compañía del mago legendario y el mago normal pues yo la verdad aquí pensé que ya había perdido porque mi torre recibió bastante bastante daño ahí tiro la mosquetera para acabar lo más rápido posible con ese mago de hielo entonces este bueno él me tira el dragón pero aquí es el principal error se gasta todo el elixir esas flechas la verdad no sé por qué las tiró ahí yo empiezo tirando este bueno ya había tirado la mosquetera tiro los bárbaros tiro duendes con lanza y él pues empieza ahí a gastar el elixir pero ven que todas las tropas ahorita que tiene son 5, 7, 5 y 5 de elixir respectivamente y no le alcanzaba aquí vemos que tira bastante mal ese mago porque pues el mago no sé qué ahí qué está pensando yo creo que me voy, me voy, me voy ay no pero ya me acordé que hay tropas no mejor me regreso entonces vemos que ya no ya no pudo hacer nada ese mago y pues el principal el principal error de este jugador fue que su misma debilidad la tenía dentro de su de su mazo no era eso que sus tropas eran de muy alto costo entonces a la hora de intentar defender pues ya no tenía nada para defender no vemos aquí que pues yo teniendo pues un ejército muy básico logré ganarles a estos jugadores que ya tenían este pues mejores tropas no espero que les haya que les hayan servido estas batallas y bueno por si quieren ver el mazo para intentar usarlo es este son bárbaros es la lápida de esqueletos las flechas los duendes con lanza la mosquetera la choza de duendes los duendes normales no sé cómo es eso son duendes normales ah pues sí son duendes normales y el ejército de esqueletos es la única carta épica que estoy ocupando en este ejército y la verdad es que me está yendo bastante bien actualmente me encuentro en 1594 copas y me ha servido bastante para lograr subir de arena lo que yo quería era principalmente eso subir de arena porque apenas hace un momento me tocó el mago en un cofre que abrí y la verdad es que estoy muy contento ya espero utilizarlo el problema es que ahorita como no lo he subido de nivel pues apenas está en nivel 1 no tiene tanto ataque como a mí me gustaría ni tanta vida de igual manera pues ya estaré subiendo algunos gameplays utilizándolo a ver qué tal funciona y pues ya les daré consejos de cómo ocuparlo ok de igual manera bueno antes de irme quiero agradecerles por el apoyo que ha estado teniendo el canal en estos últimos días porque he visto que muchos han estado participando en los comentarios dejándome que felicidades por los 500 suscriptores y he visto también algunos usuarios que en cada video están ahí participando dejando su like compartiendo los videos la verdad es que estoy muy agradecido con todos con todos ustedes espero que pues la comunidad siga creciendo poco a poco y bueno más que nada porque ya que ese es mi único objetivo hacer una comunidad de jugadores que nos la pasemos bien que pues pasen un buen rato aquí en compañía compañía de su servidor Shelby y pues espero que sigan así ustedes sigan compartiendo los videos se los agradezco y pues es una meta que ya tenía en mente esta de los 500 suscriptores y espero que pronto seamos muchísimos más ok espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like compartirlo con todos sus amigos con su familia con sus mascotas con todo mundo ustedes compártanlo compártanlo ahí a morir es más hasta mueren en el intento no es cierto no es cierto bueno ya nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!